Son menos espacios, por ahí hay que trabajar para tener un poco más de movilidad para cada rival que venga acá a encerrarse, saber realizar un buen partido. Sí, el tema vino, se metió atrás, todos lo vieron, pero igual así vino, creo, muchas opciones de gol, para todo creo que eficacia para que el partido se quedara en casa, pero nada, pica 90 minutos y ya estamos hablando para eso. Es cómodo, la verdad me he sentido cómodo, me he sentido cómodo desde el primer día que llegué, mis compañeros me han acudido bien, la hinchada me ha acudido de la mejor manera y nada, solamente espero trabajar fuerte para responderle a ellos. Yo creo que la ansiedad es parte del fútbol, yo creo que un jugador que no siente ansiedad es porque no siente esto, la ansiedad es normal, cada partido se pasa a sentirlo y como te digo, si no lo siente no lo estás viviendo, entonces es normal. Yo creo que es normal, es normal cuando un jugador juega en pierna cambiada, siempre tiene más facilidad de tirar hacia adentro, pero ya me estoy acomodando, al esquema de juego del profesor, espero acomodarme rápido, como lo dije un día, aquí no hay tiempo de acoplarse, tengo que hacerlo lo más rápido posible.